Sin gripe, con Gripex. Gripex presenta el Flash informativo de Radio América. Por unanimidad de votos, el Tribunal Disciplinario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal decidió expulsar a 17 diputados a los que señalaron de ser desleales a la institución política. Los legisladores habían sido denunciados por el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, por votar a favor de la elección de una junta interventora del Registro Nacional de las Personas. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Honduras, Aníbal Ayala, reveló exportación de más de 100 millones de lempiras. El destino es la región centroamericana y suiza, a donde envían la semía orgánica de calidad A. Internacionales El Ministerio de Cultura de El Salvador anunció este jueves el hallazgo de una osamenta humana en el sitio arqueológico Joya de Serén, una aldea maya sepultada por una erupción volcánica hace más de 1.400 años, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Deportes Las semifinales de fútbol de Honduras inician este fin de semana, por ello Saúl Bueso Mazariegos, experto en seguridad en espectáculos deportivos, informó que se hará uso de la tecnología por medio de las cámaras de seguridad que tienen instaladas la Policía Nacional y el 9-11 en el Estadio Nacional. Entretenimiento El cantante y compositor colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, anunció este día su retiro temporal de los escenarios a través de un video publicado en su Instagram Stories. El artista confesó que necesita alimentar su espíritu y que se dedicará más a su vida personal porque considera que también es necesario. Desde el Centro de Noticias de Radio América, esta es la información más importante del día. Sin gripe con Gripex. Gripex presentó el Flash informativo de Radio América. Si quiere conocer más de estas noticias y toda la información actual y confiable, Sintoniza Radio América y busca nuestra página web www.radioamerica.hn